Música Se trata de un bailarín amante de la salsa Con creatividad, sabor Ha logrado captar la atención del mismísimo William Smith Justamente que sean felices, por favor, dicen por sus sueños No dejen de bañar, compartir y sonreír Esa es la tierra de Arcandio Un santero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que Y yo digo que Pero no me va a usar Y yo digo que Pero ya allí van a visitarlo ¿Quién lo quiere? Va a sucumbar Ese santero después de muerto En un hoyo que le zumba Y mamá Dicen que Y yo digo que Es La pide catapuña y no se le ponga Mira, aquí hay dos chicas Aquí hay dos chicas Me va a sacar con todo respeto Vamos a ver si se animan a hablar conmigo Hola, perdona Chicas ¿Tienen dos minutitos? ¿Está bien? ¿Sí? Mira, me presento Mi nombre es Juan Diego Y me dedico a repartir alegría Mira, llevo intentando bailar hace cinco minutos Y no lo consigo ¿De dónde son ustedes? Yo soy cubana Cubana y española Bueno, me lo vas a poner sencillo Entonces, como buena cubana ¿Qué es lo que más te gusta bailar? La salsa ¿Y a ti? Salsa también ¿Salsa? Salsa flamenco ¿Te puedo hacer un reto, chicas? Yo soy yo Vale, tengo una iniciativa Si bailan con el corazón Nadie va a bailar mejor que ustedes Antes que nada ¿Cómo se sienten? Bien, con frío ¿Un resumen de este 2022? ¿Un resumen? Ha sido muy intenso Muchos cambios Muchas cosas buenas Y espero que el 2023 mejor Agua ¿Y tú? ¿Un mensaje positivo? Muchos cambios Mucho crecimiento personal Bueno, eso es importante, ¿ok? Somos lo que pensamos Así que creen su realidad Con pensamientos positivos ¿Quieres dejarme en tus redes sociales? Todo para Madrid Timbera Eh, arroba, cap.x.r.r.x ¿Y tú quieres dejar tus redes? Arroba, ben, con B de Barcelona, punto, T, L, A, R, S Bueno, como una cubana Dame una frase ahí A los cubanos Para la gente de Madrid Timbera Eh, lo primero que se te venga Atrás del palo y pidiendo el último Agua A los cubanos Para quedarse aquí Aquí Cuando te gustan Llegó lo que te gusta Mami A la medida justa A la medida justa Se le dio la mesa Suelta ¿Cómo? Cuando te gustan Llegó lo que te gusta Mami A la medida justa A la medida justa Sí Bueno, dice Cuando te gusta ¿Cómo? Y de la medida A la medida justa Oye, oye No llegó el chanjui De allá De la luz del chivo Pa' que la gente Se guarda conmigo A los ricos ricos Oye, sin lío Esto es Para que salga Si te quiero uva Avanza Que este rapo Lo cansa Yo sé Que tú sabes Que me ha puesto Una amenaza Cuando te sientan Las chanjui Como tú Te veas Como el chanjui Te veas Como el chanjui Si te quiero uva Oye, sin lío Oye, sin lío Oye, sin lío No llegó el chanjui No llegó el chanjui No llegó el chanjui No llegó el chanjui ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.